¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos espera una jornada espectacular en el Estadio de la Cerámica. Con Mario Alberto Quempes, Fernando Palomo. Continúa la fase de grupos de la Champions con toda su acción. Una ocasión histórica, Mario. Son pocos partidos. Nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. ¡Aquí está revelando la decisión del técnico para el partido de este día! Ahora vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Estos son los 11 colchoneros. En el campo del Atlético de Madrid, Jan Oblak bajo palos, José Magiménez trabajará junto a Esteban Savic en la defensa. Tomás Lemars saldrá junto a Depol por el medio y arriba Griezmann formará con Memphis en el ataque. La delantera de Cristal, Marito Junco, Sabarek, Paya, Carlson y Escudero. Esto te lo nombran de memoria en el Atlético de Madrid. Y encima, a manos de Leño Herrera, uno de los grandes de Tec que dio el fútbol mundial. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Ahí salió el Arquiro a buscar la pelota. Se equivocó Carrasco, la tiene al contrario. ¡Se viene! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. El cuadro colchonero va a tener un tiro libre después de esta falta. En el partido de hoy tenemos la honorable presencia del principito, Antuantris. La verdad que tiene un sentido el olfato espectacular, Fernando. No sé si él busca la pelota o la pelota lo busca él, pero a la hora de finir, no falla. Es una caja de sorpresa, pero a la verdad. ¡Acá se puede venir el Dubuino! ¡Gol! 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 Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular, ¿por qué? La presión bien arriba hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronto. Y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. Marquetti puede convertir, será para la otra cuando siguen buscando el empate. Qué cerquita del arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. Intercepta sin problemas. ¡Gol! ¡Buena respuesta de los guantes! Tsunami de oportunidades en el área Y ahora tienen la posesión ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Qué paté nomás! Atentos, que viene el córner El córner que llega al área Ahora en peligro, como falló ese rechazo Llegó a cortar, tremendo Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego Melvin mandando el pase de un grado Y ahí se terminó todo Marquetti Se le ve muy tranquilo este equipo Con muchísima paciencia en la búsqueda del empate Y si es Griezmann Sigue vivo el ataque para estos jugadores Ven, pilla el ataque A ver si en esta se le da Griezmann Gran tapado Se ve que el peligro Era muy buena la intención Kempes El sitio donde quería que esa pelota fuera Me parece perfecto, pero No le pegó bien Vidal Vidal Obla, que grande y el balón que continúa Ahí nomás se cortó el ataque Mario Hermoso La verdad que la posición de la pelota No ha sido el fuerte del Atlético de Madrid en este partido No siempre ganan los que tienen más la pelota en su poder Este equipo la ha tenido menos Pero ha sabido De Paul Y esto es Orsa De Marito Está todo anulado Son esas jugadas que las tenés que ver un par de veces Nosotros Para darnos cuenta Que el árbitro estuvo espectacular Están abajo en el marcador No pierden la concentración Esto es importantísimo Ha bloqueado la pelota de ese centro Tiro de esquina al centro del área Uy, pobre despeje Esto lo gritamos Brillante el arquero Oportuno en la recuperación de la pelota Hay colchón para el cuadro Rocky Blanco Atacando por el costado ¡Se viene! ¡No, no, no! ¡Lo tapó el arquero! Lo estaba gritando Mario ¿Escuchaste que estaba gritando? Sí señor Totalmente de acuerdo Es un pulpo este Las para de todos lados Ahí se lleva La pelota regalada Y llegaron a apurar Este jugador Stefan Savitz Este Memphis ¿Con qué? ¡Qué buen pase ha metido! Continúa con el esférico Pero queda neutralizado Ante una muy buena defensa Espeja muy bien ese centro Final del primer acto En este estadio Gracias por ver el video ¡Vamos! Gracias por ver el video Y nos ponemos las pilas, comienza ya en la casa de la Champions, la segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Yanis Carrasco, esta pelota es de ellos. Ya dijo en línea que esta pelota será para el Atlético de Madrid. Le Mar, Memphis al ataque, se pone por delante de la pelota. Vidal. Marquetti. Avanza bien en el ataque. Bueno gente, en cualquier momento que tiren otra pelota porque el otro equipo no la veía. Marquetti. Memphis. Ahora Rodrigo de Paul. Atento que parece buena. Rodrigo de Paul. Sí señoras y señores La va a pintar el penal Una verdadera vergüenza para este equipo Y la verdad que si tenían problemas Antes de este penal Ya veremos lo que pasa a continuación Atentos para ser más grande el colchón ¡Y gol! ¡Qué bien se tira para atajar el penal! Pero esa pelota entró bien arriba Allá, al ambos Y por ahora el marcador está Bosa Ciro Ahora es el Atlético de Madrid Al quien le toca atacar Atento con el pase Contiene bien ese pase peligroso Le ha quedado muy bien la pelota Y la tiene de nuevo Coque ¡Lemar! Ahí va para que resto ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Ahí mandaron bien una bomba Sigue marcando la pelota Pegadita al pie ¡Buen disparo! ¡Pegó en el tenisario! Y ahí termina todo Y el equipo sigue atacando Pero el arco se ha convertido En un aliado de este otro equipo Se están aproximando el último tercio Acá es cuando vuela la creatividad ¡Va a tapar bien la bolcha! Le quedan 20 minutos Le quedan 20 minutos El partido ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? Estaba pidiendo por apoyo Y ahí los tiene Ha llegado a cortar bien el juego Nada sería mejor que un contraataque en esta situación ¡Gremann! Esa barrida pudo terminar en penal Quedan 15 minutos en este partido Ahora se han quedado con la pelota A ver qué destino tiene este ataque ¡Gol! Es el gol del descuento ¿Podrán Remontor Sí, posiblemente se podía abrir arriba esta pelota Pero no No fue así Le pegó de tal manera que esa pelota entró Rosando el travesaño Pero fue la parte de abajo El partido por ahora Dos a uno Sin entrar en locura Debe darse prisa De momento lo están haciendo bien Buscan el empate Memphis Controla muy bien Griezmann Lo liquida Duloso ¡Goooo! ¡Ay mamita, qué duloso! Bueno, fue un contraataque para ver Una Y otra vez Y aquí lo tenemos Ahora te digo Que fue un gol maravilloso Eligió toda la potencia Que podía darle a esa pelota Le pegó muy bien Y la mandó a guardar Y por ahora el marcador 3 a 1 Memphis Memphis Hay colchón para el cuadro rojiblanco Atacando por el costado Pero el gran trabajo defensivo Corta todo el ataque Y por ahora sigue con la pelota Estupenda la acción para quedarse con el balón El Atlético favorecido por la ley de la ventaja Coque Ahora Rodrigo Depol Lemar Le han prohibido pasar más Están sumando 120 segundos al partido Pueden seguir avanzando por ese sector ¡Gol! Pasa el tiempo Pero ahora la diferencia es menor Marito No sé si el rival aguantará el resultado O se logrará la hazaña Bueno señores Vamos a repasar Este contragolpe Que Fue el preludio Y una gran anotación A veces confine la fuerza Y a veces confine la dignidad Este Eligió lo primero La fuerza Le dio con alma y vida Y la clavó 3-2 por el momento Y todavía me parece Tiempo cumplido Con esto Llegamos al final Del partido Uno de los peores arranques Que se puede conseguir En este torneo Con esta derrota Bueno señores Empezar En la Champions League Con una victoria Es importante Cuidado No nos relajemos Que queda mucho partido Por delante Vaya partido Que ha jugado Este muchacho Hoy Ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Y el equipo ganó Gracias por ver el video.